Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides suscribirte a Magazine en Español canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos videos. Vean Magazine en Español's videos hasta el final. Gracias. Keren Bursin, uno de los actores más famosos de Turquille, se prepara para firmar un proyecto que sacudirá el mundo de las revistas. El actor ha decidido rodar de inmediato el guión de la película de amor que ha escrito. ¿Por qué tanta prisa? Ha sido la relación de Bursin con su ex. Novia Ander, Chell el detonante de esta rápida decisión. He aquí los detalles. La emoción de la película de amor de Kerem Bursin. Kerem Bursin, conocido de cerca por el mundo de las revistas, llama la atención no solo por su carrera de actor, sino también por su identidad de guionista. Bursin terminó el guión de la película de amor en la que llevaba trabajando mucho tiempo y decidió poner en marcha el proyecto de inmediato. El secreto tras la precipitada decisión. La decisión de Bursin de rodar la película. Despertó inmediatamente una gran curiosidad entre los seguidores de la revista. ¿Por qué tanta prisa? Según las acusaciones, la relación de Bursin con su ex novia Ander, Chell y el proceso de separación pueden ser eficaces detrás de esta rápida decisión. Efecto Ander, Chell. La pareja Bursin y Chell, de la que se hablaba mucho en el mundo de las revistas, decidió separarse y se separaron. Tras la separación del dúo, la decisión. De Bursin de rodar el proyecto de película. De amor que escribió empezó a asociarse inmediatamente con la influencia de Ander, Chell. Mi propia película, mi propia historia. Keren Bursin, al explicar su decisión de llevar a cabo el proyecto inmediatamente. Dijo, esta película reflejará mi amor y mis emociones de la mejor manera. Quiero contar esta historia inmediatamente y expresar los sentimientos que llevo dentro. Estas palabras reforzaron las afirmaciones de que el amor de la película está vinculado a los procesos emocionales de la vida real. De Bursin, los seguidores de la revista especulan. La decisión de Keren Bursin de rodar la película provocó inmediatamente diversas especulaciones entre los seguidores de la revista. Según algunos, hay rastros de su relación con Ander, Chell detrás de esta precipitada decisión y Bursin decidió llevar a cabo este proyecto como una terapia emocional. Expectativas de la película de amor. La película de amor de Bursin, que él mismo escribió e interpretará, ha creado una gran expectación en el mundo de las revistas. Se espera con gran expectación el éxito que tendrá el proyecto, tanto por el deseo de Bursin de mostrar su identidad de guionista, como por el efecto del amor. El proyecto de película de amor que Keren Bursin decidió rodar despertó inmediatamente. Un gran interés en el mundo de las revistas. Es motivo de gran curiosidad qué tipo de capas emocionales contendrá el proyecto. Tanto con el efecto de que Bursin saque a la luz su identidad de guionista como con. El efecto de la separación con su antigua amante Ander, Chell. La evolución en los próximos días mostrará hasta qué punto resonará este proyecto en. La agenda de la revista. Queridos amigos que mostráis amor a Keren Bursin, y Ander, Chell, a medida que vayan. Llegando noticias de Magazine en Españols Actores, os las iremos transmitiendo a vosotros. Magazine en Españols Valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español Canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Manténgase sano. Adiós.